En horas de la mañana de este martes, por esa puerta en la parroquia San Francisco, será recibido como Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Y es que su feligresía tiene todo listo para darle la bienvenida al primer salvadoreño que ostenta ese cargo dentro de la Iglesia Católica. Y para que todo salga bien, decenas de jóvenes y adultos trabajan sin descanso, para que su regreso como eminencia sea todo un acontecimiento. Pues invitados todos. Monseñor Rosa, antes de ser cardenal, pidió que sus alumnos los quería tener acá. Así como también a lo que le llaman las quinceañeras. Esperamos más de mil personas. Hemos habilitado otras áreas con televisiones, para que la persona que no pueda estar directamente en el templo, haya en otras áreas donde puedan disfrutar de esta fiesta. Ella es la hermana Marta Lidia, alguien que por más de 10 años compartió servicio religioso con el Cardenal Rosa Chávez. Y habla cómo se siente poder preparar este histórico acontecimiento. Esperamos que sea un regalo también para él, y él nos decía, estoy muy ansioso por llegar y estar realmente con mi gente. Ya llevamos una semana de trabajar, de detalles, que encargaré esto, lo otro, y pues ya llevamos varios días ya que estamos trabajando. Los jóvenes del Complejo Educativo Católico San Francisco tampoco dejan de lado su emoción al ajustar cada detalle en esta parroquia. Un gozo muy grande, bueno, y una felicidad por estar preparando esta gran bienvenida a nuestro Cardenal. Por ese esfuerzo que él hace todas las mañanas de celebrar misa con nosotros, nosotros nos hemos puesto de acuerdo para recibirlo de la mejor manera. Gregorio Rosa Chávez es querido por las personas que diariamente llegaban a este templo, pero ahora están conscientes que no tendrán mucho tiempo a su pastor. Y es que tendrá que asumir nuevos retos, incluido un proceso de pacificación. Que ya le están de algún modo solicitando una colaboración para interceder en ese proceso de paz entre las dos Coreas. Sin duda un evento histórico para la parroquia San Francisco y toda su feligresía. Por eso estos hombres y mujeres prestan su tiempo y fuerzas desinteresadamente para que el regreso de Gregorio Rosa Chávez sea el esperado. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Inmar Batres.